Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero en ti, hago siempre lo que quiero, y mis palabras en la ley No tengo trono ni reina, ni nadie, pero sigo Y que se escuche el pinche grito borracho, pariente Enseñale como se grita ahí en el rancho, pariente Ay viejo borracho, cabrón, chingado Arriba, mocorito, sinaloa, pariente Díralo, pinche botesón, díralo Oye, compadre, nada más andan tocando, chingado Pues su chingado, bárbaro Díralo Es abuelo Es abuelo este, es abuelo este Después me dijo una riera Que no hay que llegar primero, pero hay que saber Con dinero en ti, hago siempre lo que quiero, y mis palabras es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Y como dijo Pimpondo Popamacas Viejas batallosas y fue su chingado Y como dijo Pimpondo Popamacas